¿Tú también llevaste aros y animal print? ¿Están las chonis en peligro de extinción? ¿O se han convertido en nuestros iconos? ¡Hablemos de la evolución del chonismo! ¡Dentro intro! ¡Oli! ¿De qué color se va los miércoles? ¡Hola Marina! ¿Cómo estás? Pues bien Pues como habitualmente, de rosa Bueno, yo de animal print hoy No literalmente ¿Cómo estás? Es que yo te iba a decir que habría molado un montón hacer la intro vestidas como habitualmente Y de repente después de la intro aparecer hechas unas chonis Que es de lo que vamos a hablar Hoy vamos a hablar del chonismo, sí, hubiese molado Lo que pasa es que claro, me lo empiezo a comentar durante la intro Que esto está a mil, no la oigo y la veo haciendo Y yo, bueno, pues no sé Habría molado Tengo muchas ganas de abordar este tema Porque creo que es un... Pues eso, algo que muchas personas le tienen un especial cariño Yo le tengo especial cariño ¿Verdad? Sí, porque yo creo que pertenecen como un poco a nuestra preadolescencia Adolescencia también Y todas las temáticas que vienen de ahí es como que las guardas en un sitio especial Sí Sí, completamente de acuerdo Empecemos por el principio Venga Yo esto es un dato curioso Que lo he encontrado porque he dicho, a ver, choni Todas las palabras así como coloquiales Tienen como un origen que suele ser En plan, de la gente No suele ser como de la RAE Entonces yo he dicho, ¿de dónde vendrá choni? ¿Sabías que choni viene del nombre choni? En plan, de joni, de joni de chico Sí Que es como le llamaban en Canarias A los guiris de clase baja En plan, los guiris que venían ahí como a liarla Oh, wow, o sea, que es súper faltoso, en verdad En verdad tiene un origen muy despectivo Bueno, un origen y luego tuvo un desarrollo Donde al principio también era despectivo No, cada vez más a más ¿En plan? O sea, que al principio, vale, se refería como solo a los extranjeros Pero cada vez era más, más, más despectivo Porque se iba relacionando con muchos temas culturales de apariencia Total Se convirtió en un adjetivo Sí, exacto Sí, sí Qué fuerte, pues ahora entiendo por qué viene la canción de Johnny La gente está muy loca Ya, porque se elegía ese nombre, ¿no? Claro Pues es fuerte, sí Ostras, qué bueno Mi anécdota de inicio, ¿qué te parece? Pues me parece maravilloso O sea, a mí me ha hecho mucha gracia Que para empezar a buscar imágenes para este capítulo Buscabas la palabra choni en internet Y en Google Imágenes te salía primero Ylenia Padilla, obviamente Muy bien Y de chicos buscabas Kani y te salía Anuel Anuel, el ex de Karol G Y me ha hecho muchísima gracia Y nada, yo he buscado aquí la definición de choni Especialmente porque de Kani no me ponía nada La verdad Ha sido una decepción Una discriminación a los Kani Sí Bueno Y me ha llamado bastante la atención porque creo que es un poco la parte que vamos a tocar de este tema Que es que se describe como Que habla, se comporta y viste de forma vulgar Y que no ha disfrutado de una buena situación socioeconómica Toma ya Pues díselo a las Kardashians, ¿sabes? Exactamente, uno de los iconos chonis Claro Más bestias Pero ellas, yo creo que representan muy bien Cómo ha evolucionado el chonismo Porque a ver, hablemos del chonismo en su origen O sea, ellas representan porque han sido una de las encargadas de que ese concepto Cambie de sentido Deje de estar asociado a estas cosas que dice aquí Evidentemente Pero sí que es cierto que un poco el origen viene de eso, ¿no? De como una clase social Que se asocia normalmente a lo poligonero Me encanta el término poligonero Viva los poligoneros Claro, yo creo que esto básicamente viene porque antes había mucha más fiesta en polígono Y asistía como solo cierto tipo de persona, ¿no? Bueno, total Rabero poligonero Rabero Tú lo sabes bien porque vienes de Valencia De Valencia De la tierra de la ruta del bacalao La tierra de las rabes en naves industriales No, y real son así O sea, y claro, esto pues viene todo muy influenciado por la estética Que es lo que más nos interesa a nosotras también Y por todo el movimiento que generó Pero no era para todo el mundo Exacto He leído que aquí está apuntado un señor que se llama Sumorenico 19 Es que yo para empezar a hablar de el chonismo de forma origen y antiguo Quería hacer referencia a Sumorenico 19 Que es el de Yo soy Kani Kani, Kani, Kani Yo soy Kani, 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 Kani Vimos el vídeo Vale, esa persona yo creo que marcó a toda una generación No es coña Todo el mundo se sabía esta canción Como te sabes, el remix de Que todo el mundo se lo sabe Exacto Podríamos seguirlo Todo, podríamos Y yo he flipado al descubrir Seguramente llegue más tarde que nadie En la faz de la tierra Que esta persona es el streamer Thorman Es muy heavy Yo tampoco lo sabía En plan, no sabía que podía tener vida Más allá de esto que hizo en su momento Y me parece increíble Porque sí se puede salir de ser Kani Aunque esto era un personaje Claro, era una parodia yo creo Porque era muy heavy Que a mí me parece un poco como la traducción A lo que sería ahora Por ejemplo, el cejas, ¿no? Sí, Dios Es que el cejas es literalmente esto El cejas yo creo que es un personaje actual Que ha recuperado muchos elementos del chonismo Que vivimos nosotras en nuestra adolescencia Porque hay que decir Que creo que el chonismo actual Y que están viviendo los adolescentes de ahora Bueno, es que existe el chonismo Yo creo que sí que existe Y lo veremos más adelante en trends Que son ahora mismo virales en redes Que demuestran que las chonis no han muerto En plan, que sigue habiendo ahí la estética choni Lo que sí que creo que ha muerto es La concepción que teníamos de eso Y está muy bien Porque antes se utilizaba como Esas choni Y es como, wow Exacto Creo que eso sí que ha desaparecido por fin Sí, eso me gusta Porque es como que hemos evolucionado En poder asociarlo sencillamente A una estética Claro Que yo creo que se vincula bastante A una forma de vestir Más que a algo cultural Que es como se decía En nuestra época Exacto O sea, no tiene por qué ser una persona Que se tira en una rave Hasta las cinco de la mañana Y que consume Y que no No tiene por qué ser eso Que por cierto Esto me hace pensar En si Se consideraba que por ejemplo De la época del 2010 Éramos personas con poca cultura Porque el ser choni Y el ser cani Era algo que estaba muy generalizado Bueno, es que esta imagen en pantalla Es puro oro Dios mío Un puro grupito de chonis Que encima del título de esa foto Ponía Cuando las chonis de tu barrio Pegan a otras más chonis Para el fotolog Y me ha hecho muchísima gracia Es típica foto fotolog Eso Como era algo que estaba tan generalizado Y tan vinculado con algo cultural ¿Crees que se nos considera Una generación que en ese momento Estaba muy desvinculada De tener valores Y sencillamente se preocupaba Por la fiesta Por el culto al cuerpo De una forma muy cutre Y demás Creo que todo el mundo No solo nuestra generación Bueno, claro Creo que no había tanta conciencia social Como la hay ahora, ¿no? O sea, ahora nosotros tenemos Conciencia de clase Intentamos como Inclusividad Claro, inclusividad Y antes era como Podías ser despectivo De manera abierta ¿Sabes? Sí, por favor Porque podemos hablar De programas de televisión Total Que hacían Homenaje tras homenaje Tras homenaje A gente que era Chon y Gekani En este sentido De Yo es que no se me viene Otro a la cabeza Que Jersey Shore Jersey Shore O Gandía Shore En nuestro caso Tenemos que hablar de los dos O sea Jersey Shore Que fue el primero Sí, la edición original Es que ojalá Quienes nos escuchéis Que seáis Generación Z Total Que no la hayáis vivido Que no la hayáis vivido Tenéis que ver Esta basura No, pero era muy heavy O sea Da mucha perspectiva Sobre la sociedad Yo aquí tenía apuntado Que como El concepto de Choni Se consideraba Alguien de baja clase El filtro de ese programa Al final En lo que consistía O de lo que se reían Era de gente De clase baja Sí, sí O sea, realmente Era montar un circo De gente Pues que no había tenido La educación O las salidas laborales O lo que sea Los metían ahí Todos juntos Y bueno Y yo me acuerdo Que lo veía Tal cual Y yo me acuerdo Que lo veía Y siempre pensaba Que se peguen Tal cual, eh Porque era gente Que estaba predispuesta A pegarse Y se pegaban Te iba a decir O sea, no es Que se peguen Como ahora en plan Se van a pegar No, no Que se zurraban Que ahora pienso Madre mía Todas las cosas Que hemos visto En estos realities Que ahora Completamente Ilegal Sí, pero Yo tampoco he salido tan mal Quiero decir Mi cabeza no está tan cucucho No, claro que no Entonces pienso A ver, toda la generación Yo creo que ha salido Bastante bien Claro, no me afectó tanto Ver a dos personas Completamente desequilibradas Dándose de tortas Lo que yo siempre pensaba es Y el pobre cámara Que está así Al lado Al lado En plan con la cámara Sin poder separarles Y la otra ahí Y tú no haciendo nada Y hay toda borracha Tirada por el suelo Que dices Madre mía ¿Cómo te recupero? No, no Heavy Yo lo que he sacado Así interesante De Jersey Shore Que me parece Bastante bestia Es como las marcas Tenían muchísimo miedo A que apareciesen Sus prendas En estos realities Por ejemplo No, es normal Hay dos casos Que te voy a contar El primero Es que los protagonistas Sobre todo los chicos Vestían bastante De Aver Crombie Entonces Aver Crombie Pagó al reality Para que no llevasen Las prendas Porque aunque Aver Crombie Bueno, ya lo hemos hablado Otras veces Nos ven de esa imagen De musculoso Californiano Que de hecho Se correspondía un poco Con el perfil de tíos De físico Claro Aunque de físico Coincidían Y se hablaba mucho De que Aver Crombie Debería de estar Como de cierta forma Orgulloso No porque Había ahí también Un cierto tema De discriminación Porque El chico Aver Crombie Era deportista Pero Era sano El típico deportista Estadounidense Que si no consigue una beca No entra a la universidad De deporte Y saca súper buenas notas Y aquí era como Típico Bullero Y luego Otro de los casos Más famosos Y que luego Se ha utilizado mucho Como estrategia De marketing Es lo que pasaba Con los bolsos Que llevaba Snooki Porque A Snooki Claro Empezó a ganar Muchísima pasta Y ella quería llevar Bolsos de lujo Entonces Louis Vuitton Le pagó muchísimo dinero Para que no llevase Ninguno de sus bolsos Y encima Si veis imágenes Siempre llevaba Bolsos de Gucci Gafas de Gucci Bueno Gorras de Gucci Y es que se lo regalaba Louis Vuitton Porque es la competencia Que malos Que malos Que listos Porque Obviamente Esto Si lo llevaba Snooki Consideraba como que eso Era de baja clase De bajo nivel Y se lo regalaba La propia firma Si porque además Dentro del chonismo También había como Esta tendencia De cuando la choni Pasa a tener dinero Todos los logos Del mundo Encima En plan Todo Todo Cinturones Gafas con un logo En plan Pancarta publicitaria Si total Parecían pancartas Publicitaria Entonces claro Yo entiendo Que tú Que llevas trabajando En tu reputación De marca Durante No sé cuántos años De golpe Veas tu marca En una camiseta De una pava Que está tirada En el suelo Porque no puede más Con su vida En una discoteca De Gandía Dices No quiero que lo lleve I don't know A ver esto yo creo Que también ha cambiado ahora Porque por ejemplo Ahora Yo creo que ya sabemos Diferenciar Que esta línea De moda Que llevan carteles Super grandes Yo aquí con esto gigante De estas marcas Que llevan logos gigantes Y demás Es como para Un público En concreto La logomanía Claro Sí que en verdad Dentro del consumidor De moda De lujo Hay como Pues diferentes estilos Pero bueno Tampoco eso ya es cierto Del todo No O sea Hay de todo un poco Porque Creo que está Tanto O sea Depende de un poco Cual sea tu estilo Pues arrimarte más Al show off O al norm core De pasar desapercibido Sí Como un poco Un lujo más silencioso Un lujo más Exacto Por eso se llama Como de nuevo ricos Silent look Claro Todo así más Llamativo Sofía Richie Sí Tal cual Y luego Otro de los iconos Que yo creo que tuvimos Ah no Estábamos con Gandia Sor Porque yo iba a decir De iconos así De primeras Chonis Que yo veía Muy 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 famosas He pensado en Amy Winehouse También Pero ¿Sabes qué pasa? Que cuando se trata De esta estética Concretamente Amy Winehouse Creo que también También se asocia Como un poco Al estilo del blues Del rock Y ahí no es tan despectivo Es como más una elección La familia Osborne También la dolce vida italiana Que también hace como Mucho hincapié En los animal print Desde ahí ya tiene Como otro tipo De connotaciones Creo que en España Esa connotación Nunca se llegó a tomar En plan Esa parte del chonismo Como más Asociada al dinero O al arte Sí Como a lo alternativo Claro Exacto Porque realmente Al final las chonis Eran alternativas O sea Era una corriente alternativa En su momento Sí Pero me ha hecho mucha gracia En plan Era alternativa Sí Porque al final Es como me opongo A lo pijo Me opongo A lo mainstream Que se supone Que tengo que llevar Yo no quiero llevar Un look básico Y entonces Y entonces a lo que te agarrabas Era la alternativa Que era pues a decir Fuck it Voy en chandal Fuck it Llevo aros enormes Sí Pero como estaba Tan arraigado A lo cultural Yo creo que No solo era eso Sino que también Representaba algo Que éramos cada uno Por ejemplo Aquí tenemos Algunas anotaciones Que hablamos De las personalidades De estas personas A mi parecer Cuando empezó Toda esta oleada De realities Que hacían tanto culto Al chonismo Y a estas conductas Para mi La verdad es que Representaba autenticidad Total Por ejemplo Porque era la primera vez Que las personas Mostraban sus verdaderos sentimientos No O sea No No estaba preparado No aguantaban O sea No se comportaban De la forma Que es políticamente correcta Y eso en televisión Era muy raro Entonces yo creo que aquí Empezamos a establecer Unos lazos con el chonismo Sí Porque asociado Soy yo Al carácter No porque lo asociabas Al carácter Claro Al tener varios Al decir las cosas Y por una parte Eso está bien Y luego yo también Tenía apuntado Que otro Bueno el gran icono Como bien has dicho Al principio Era Ilenia Ilenia Es maravillosa Porque no se quedó Atrancada en ese momento Tan bueno Bueno Porque ha evolucionado Por suerte Para ella y para todos Pero yo creo que puede ser Un icono eterno Si siempre es como fue En En Gandia Sor Te lo juro No total Para mí sí que lo sigue siendo Pero También era como la representación De que Ilenia en aquel momento Era una persona que no estaba formada Que no tenía como Otro contexto Que no fuera aquel Y puedes ver Que cuando luego Fue creciendo en televisión Pues bueno También su carácter Se fue domando Y también su imagen Total Su imagen A ver Su pelo siempre ha sido De este color oxigenado Que brillaba en la oscuridad Me encanta Es que es fantástica O sea Yo la veo y la amo Me encanta Entonces ¿Se podría haber mantenido así? Podría haberlo hecho A ver ¿Tenemos algún icono? Estoy ahorcando Con el O sea No es que me moleste Es que me ahorco Con el collar O sea Bueno Voy a parar ya Ya está Sí Suéltatelo Porque no quiero perderte Es que no puedo Es muy importante Es que no puedo O sea Atrapada No puedo Lo que nadie os cuenta De estos collares tan monos Que se han puesto de moda Que te van a matar Cuando te asesina el chonismo Total O sea El chonismo Atenzando contra nosotros mismos Bueno a ver Esto es Girtukai Más que choni Pero Yo te iba a decir Bueno Ahí 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 Te iba a decir Que si crees Que tenemos algún icono choni Que se haya conservado Tal cual Desde entonces Hasta ahora Que digas Buah tía Es que no No has avanzado O tío No has avanzado Yo creo que Cristiano Ronaldo Yo he estado pensando Cristiano Ronaldo Siempre ha sido muy cani Sí Sigue siendo Y sigue siendo cani Y en su buena esencia Oye tío Súper respetable O sea No no Total Sí que es verdad Y que se siguen haciendo Como las cosas Estas en el pelo Todo Los bronceados Estos extreme No ha cambiado en nada Tú pones una foto De Cristiano Ronaldo El día que se hizo famoso No Ha cambiado A ver Ha cambiado Físicamente No tía Ha cambiado su cuenta bancaria Y su cara Te va a decir A raíz de su cuenta bancaria Su cara también ha cambiado Porque si buscas una foto De Cristiano Ronaldo Con 18 años Yo hablo de los elementos Bronceado Pelito para arriba Rayita Rapadita Tener 20 coches Así como Exacto Maquineros Sí Coches maquineros Sí De esos que parece que O sea me refiero A esos que parece que Vayas a abrir el capó Y vaya a abrir Un como Un altavoz Un altavoz enorme dentro Pues a mí todos me dan Esa sensación En plan Un coche amarillo Sí Coche amarillo Esto también viene del chonismo Porque en nuestra época Cuando eras crío Y veías un coche amarillo Le dabas como un puñetazo Al de al lado Y recuerdo No hacías esto Ahora era muy violenta En su infancia No hacíais esto Esto solo se hacía en Valencia Igual no Igual es que yo era muy buena No lo sé A ver Yo me he movido Por muchos entornos chones Claro es que Valencia También es reconocida Por los tetes Y por Sí En Valencia ha habido Mucho chonismo Por favor Icono del chonismo Valenciano Rafa Mora Rafa Mora Rafa Mora sigue un poco igual No igual porque ha cambiado Pero sigue siendo como ese cani Sí Entonces en Valencia se hacía esto Coche amarillo Pa Y es porque antes En el chonismo Había muchos coches amarillos Y era como una insignia Total Ahora estate que ves un coche amarillo Es que te lo rayan ¿Cómo que te lo rayan? Sinceramente Yo ir con un coche tan llamativo No me atrevería Porque dirías Que me lo van a rayar Pero ¿Qué estás diciendo tía? Yo creo que sí Respaldando el discurso No, yo no lo rayaría Pero que yo no me lo llevaría Porque tendría miedo De que lo hicieran Sí Vamos, que no tenemos Ni idea de coches Vamos a cambiar de tipo No, yo prefiero llevar Unos grisecitos y pequeñitos Y que no me lo vean Volviendo al chonismo Sí, perdón Tenía apuntado Que lo que has dicho De las marcas y tal Es que nos vamos Sí, nos vamos Nos vamos Tiene mucho sentido Porque yo he leído Que viene de un estilo Que se llama lat británico Que yo no sabía Ni que existía esto ¿El qué? Lat O sea, British lat Sí Que es como se llamaba Como a la masculinidad De la clase trabajadora Y que estaba como muy vinculado No me digas Con el fútbol Con todo lo que es como La camaradería Camaradería Sí Todo esto Entonces he leído Que lo que llevaban normalmente Este tipo de grupos Son ropa deportiva Obvio Casual Y urbana Y que las marcas O sea, prendas como Chaquetas de chándal Chándales, camisetas Gráficas Con mucho logo Deportivas Y sus marcas favoritas Eran Fred Perry Adidas Y Stone Island Oh my god Entonces Tiene mucho sentido Que esto beba de ahí Porque en realidad lo piensas Y se podría corresponder bastante Entonces Sí Sí que tiene algo que ver Y luego otro dato también Que me ha gustado mucho leer Era una declaración Como de una chica Que estudiaba el chonismo Y que la ponía en un blog Me encanta Me ha encantado Y la voy a leer Que pone El desnudo de una pija Se considera artístico Y el de una choni Un desafío al mal gusto Y he pensado Total Pues es verdad Total Es verdad Te sale una influ De estas pijitas Súper monas Con su moreno de Ibiza Y no sé qué Así Velahadip Claro Así Y dices Monísima Monísima Ay, qué intenso Qué deep Te sale La Zoe La Zoe Y dices grotesca Con el encaje Y no sé qué Así Amo a la Zoe Con un piercing Y dices Uf, qué mal gusto Sí No que lo digamos nosotras No me pasa No, no, no Sí Pero tienes sola la razón Entonces es como que se penaliza Puta mierda La sexualización del cuerpo femenino Porque va asociado a este tipo de alimentos Hay alimentos De elementos De elementos Que se me va la olla Tenemos hambre Desde el último capítulo de Moda y Comida Tenemos hambre Yo sigo teniendo hambre, sí Qué bueno Pues sí que es cierto La verdad es que Sí que es verdad O sea, cuando ya ves como una mini, mini, mini falda Dependiendo del contexto Puede ser como súper alabado, criticado Es más, yo creo que lo hemos visto Con las tendencias de ahora Sí, sí Porque por ejemplo En el chonismo este del 2010 Las ultra mini faldas Eran de súper mal gusto Total Y era algo muy choni La falda de cinturón Y ahora vamos Súper aplaudido Súper no sé qué Monísimo ¿Por qué? Porque la ha hecho Diesel y Miu Miu Sí, pero yo creo que es un poco porque Vale, ahora que hemos repasado Lo que era el chonismo de la época Ahora con este ejemplo que hemos puesto Yo creo que es como el punto de inflexión De el En el momento actual Ya no existe el chonismo Ya no lo criticamos Ya no ¿Cómo ha evolucionado? O sea, básicamente Vamos a ver ahora ¿Qué es una choni? Ya no lo degradamos Al menos Vale, sí Como que lo hemos Abrazado Sí, es como si lo hubiesen puesto en agua Y se hubiese disuelto un poco Sí, se ha diluido un poco Exacto Las líneas Porque claro Es que antes Una choni era muy reconocible En plan Bestia Es que esta expresión No tiene ningún valor En plan bestia Pero realmente tenía Muchos elementos Como los aros Las extensiones mal puestas Los cardados Los eyeliner He puesto el moreno fal En plan El moreno spray Sí El moreno de pelo falso Que esto es algo Que a mí siempre me ha fascinado Que es ese tipo de tinte Que cuando te da un reflejo Es como morado O azul Sí Es como wow Las lentillas de colores También Es que Los maxi bolsos Eso es así Incluso Ciertos tipos de zapatillas Porque yo me acuerdo Que Si era zapatilla Con muchísima suela Era súper choni Total Y si llevabas zapatilla finita De suela fina Como son ahora El escaseo Era Súper de buen gusto Las gazelles Exactamente He venido aquí a mezclarte A ver que nos enseñas Bajo la pata Marina Lleva todo O sea Ha dicho A ver Que vamos a hablar del chonismo Antes y ahora Pues mira Yo me planto Un vestido De leopardo Que podría ser súper choni Pero con las gazelles Que ahora es Es que es un mua Soy un bazar hoy mismo Pero esto ha cambiado mucho Porque ahora No hay elementos O sea Dime tú algo Que veas De la vestimenta De ahora Que digas Guau Es que es súper choni En esta connotación Nada Creo que sí que Se ha pasado más A la estética Sí En plan En el beauty En el universo beauty Sí que siguen habiendo cosas En plan El tanet este de spray Para mí sigue siendo como Guau Sí Pero aparte de eso Todo lo que es vestimenta Creo que se ha normalizado muchísimo Sí ¿Tú crees que tiene algo que ver Nuestros iconos? Sí Claro Totalmente Por ejemplo Que antes no habían Tantas personas Que eran admiradas Con este tipo de estética Sí O sea Creo que las redes sociales Otra vez de nuevo Nos han puesto en valor Perfiles Como a los que antes Si no vivías en esos contextos No tenías acceso ¿No? Sí Porque por ejemplo Tú hablas de La Zoe por ejemplo Vale Yo a la Zoe igual En una época En la que yo no hubiese tenido Instagram Yo igual por contexto No hubiese llegado a saber Quién es ella ¿Sabes? En cambio Ahora sé quién es La sigo Me gustan las editoriales Que hace de moda Salen absolutamente Todas las publicaciones de moda Entonces es como que Ha llegado a los imaginarios De todas las personas Transversalmente Sean de la clase social que sean Claro Es como que Lo que era Choni En nuestra época Ahora ha evolucionado Y se ha convertido en algo Muy admirado Que es ser Rachet Total Yo creo Para mí esa es la traducción Un poco Pero ahora es ser moderna Ahora es ser atrevida Ahora es ser empoderada Ahora es levantar la voz Sobre tu discurso Sobre tu apariencia Claro Y que también ahora Las apariencias Creo que no nos las tomamos Tan en serio En plan Como que hay Personajes Claro Tú antes eras Choni Eras Choni Sí Tú ahora un día Te puedes levantar Te puedes levantar y decir Voy a ponerme un look Súper Choni Te lo pones ¿Crees que somos más incoherentes O más hipócritas? No Más incoherentes Yo no diría hipócritas Porque está bien para mí jugar Yo siempre digo que la moda Es súper hipócrita Pero a mí me gusta jugar Es como si a un actor Le dijeras falso Pues a una persona Que le gusta la moda También puede experimentar En varios campos Claro En plan Yo soy muy así Yo un día Soy hiper mega pija Porque me encanta Y me pongo unos Gracias Marina Por dejarme Con el culo al aire Bebiendo Y sin hablar Y yo Ella Nada Descifra el mensaje Que a mí me gusta Ser un día mega pija Y otro día ponerme este vestido Que llevo hoy Que lo tengo de manera no irónica En mi armario Exacto Yo creo que es como una hipocresía buena Sí, exacto Pero ellas son coherentes O sea, yo tengo que decir Que nunca he visto salirse De su estética Ni a Badguial Por ejemplo Que es otro de nuestros iconos Ni a la Zowie Claro Dentro de este chonismo E incluso han conseguido Que personas que No se han considerado chonis En su vida Hablando en estas terminologías ¿Vale? Que suena un poco raro Quieran incluso llevar sus elementos Como pueden ser las uñas XXL Claro ¿Sabes? Eso diría que la persona Que lo ha vuelto más, más, más Mainstream Es la Rosalía La Rosalía Badguial lo llevaba de antes O sea, sí Pero Badguial al final Es un artista Que ha sido como muy nacional Nuestra hasta hace poco Sí Rosalía de golpe hizo boom Y las uñas que llevaba Rosalía Por ejemplo En Autocuture Que hace como un Sí Un statement con ese tema Pues ha hecho que incluso Niñas de un colegio privado Que nunca se habían planteado Ponerse uñas postizas De golpe Pues llevan unas uñecas así Claro Porque claro Hablando un poco De cosas que he leído aquí Que teníamos apuntadas Es que por ejemplo Durante nuestra infancia Existía por ejemplo Solo la Barbie Que ahora estamos en el apogeo De la época Barbie otra vez Sí, total Barbie core Y tú crees O sea Te habías apuntado Como que se han recuperado Un poco las Bratz Sí, que ahora vuelven a estar de moda Yo amaba las Bratz Yo también Pero es que estaba Muy generalizada la Barbie Y de hecho Creo que pasaba una cosa Entre las madres Y es que estaba un poco mal visto Que le compraras Bratz a tu hija Yo tenía 25 Bratz Y una Barbie También te digo No jugaba luego con nada No, yo sí jugaba Y yo tenía muchas Bratz Y muchas Barbies Sí Pero como que Siento que a las madres No les gustaba tanto Comprarte una Bratz Como les gustaba Porque llevaban tatuajes Llevaban las uñas pintadas Iban súper maquilladas Unas plataformas Claro A mí me encantaban O como muy rebelde Yo creo Sí Como de gente que se comporta a su aire Total ¿Sabes? Pero volvemos a este cliché Estaban muy, muy, muy interiorizados Lo que quiero decir Sí, sí Pero a mí me encantaba No sé, era como No, a mí me encanta No sé, ojalá ser una Bratz Ahora Tener los pies como de quito y pon ¿No? Sí ¿Tú te acuerdas del capítulo este que digo Que me encantan las cabezudas Y los piezudos? Es un poco estética Bratz Vale, ya Me gusta mucho Como los Pous ¿Cómo los Pous? ¿Cómo se llaman estos bichos que tienen la cabeza? Pero el Pous solo tiene cabeza, tía No tiene pies Bueno No salen las proporciones, ¿sabes? O sea, proporción bola O sea Oye, ¿podéis escuchar cómo funciona la mente de Marina? Que le hablo de una Bratz Una cabezuda y un piezudo Y me dice Un Pous Para mí No, es broma Es broma Ya, ya Sí ¿Y yo era bajita? ¿Estamos hoy? No, que yo era bajita y me gustaban porque eran bajitas Ah, es verdad No eran tan largas No eran tan altas ¿Tú crees que la Bratz era más inclusiva? Un poco Respecto a canones que la Barbie Ahora igual no Porque ahora es verdad que Barbie ha hecho como un retrabajo, etcétera Y sí que hay mucha variedad Pero en aquel momento Es que casi todas las Barbies eran iguales En cambio ellas De hecho, cada una tenía como su favorita ¿No? Jasmine Yo no sé quién Era como Había variedad Incluso de raza Sí, de todo De todo Y yo creo que hemos abrazado súper, súper bien el chonismo Y esto también lo hemos representado en tendencias que antes eran chonis Y ahora nos encantan Y ahora son mainstream Empezando, por ejemplo Bueno, ¿quieres hablar un poco de por qué ha pasado esto? Bueno, ya lo he dicho un poco, ¿no? Como que las redes sociales han democratizado algunos estilos Antes la moda también También es verdad que era solo para la gente con pasta Exacto Y ahora cada vez más con el street style Como poner en valor el urban look Se han también cogido tendencias de la calle Y se han puesto en la pasarela Qué bien habla esa chica Entonces yo creo que el primer ejemplo Que es muy, muy representativo Es Moschino Como firma, como concepto Moschino, el nombre Moschino Tal cual En plan es como Sí, como que te suele Y además ha sido una firma como muy replicada Siempre ha llamado la atención Por tener elementos muy exagerados Muy dorado también Muy como boom Sí, que hablando de dorado Otra de las marcas que siempre ha sido súper choni Y ahora abrazamos más que nadie Es Versace 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 Versace, 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 Versace Putas jadites Es que me encantan Las amo Pero aquí, aquí ¿Cómo es este momento de que Antes era muy, muy, muy choni? Pero porque también era rococo Abusaban un montón de estampados Como la logomanía La abusaban muchísimo Sí En los cinturones En los bolsos En no sé qué Y ahora, bueno Sigue estando Y me gusta que siga estando Sí Pero sí que han conseguido como Mezclarla un poco con Blu Marine Un poco con no sé qué O sea Apaciguarla, ¿no? Sí, lo han atinuado Yo creo también que es porque Como todos, socialmente Vamos a altibajos En el sentido de Perdonad La propia época del barroco Nos encantaba todo Bueno, nos encantaba Como si yo hubiese estado allí Pero todo súper recargado Mucho horror vacui y tal Y luego se vuelve Como a una época De sin elementos Sobriedad Sí, más sobrio Más tranquilo Y luego volvemos otra vez Entonces yo creo que estamos ahora En ese punto de De que acogemos Tanto el maximalismo Como el minimalismo Estamos en un momento muy bueno La última colección que han hecho Con Dua Lipa ¿Cómo es? ¿Cómo es? Casi lloro, tía La vacanza Pues yo he escuchado gente Que la ha criticado Y digo, no tienen ni puta idea De lo que están diciendo Porque es que es muy afín Porque es que es muy afín al estilo Tanto de Dua Lipa Como de la firma Y han trabajado muy bien Mano a mano En plan Creo que han mezclado muy bien Ambos Se ve Hicieron el vídeo este Como de Bo Como de explicando Todo el proceso Eso tal Y a mí me encanta Muy guay Son muy amigas de verdad Entonces eso se nota Yo creo un poco en el resultado ¿Sabes? Y tú crees esto Out of ¿Crees que Dua Lipa Es choni? Yo creo que sí Bueno, en el fondo un poco No creo que sea choni Creo que es indie El Y2K y el choni Claro Ella cuando empezó era indie En plan Como alternativa Cantante de Londres Y creo que entonces Bebía mucho de estéticas urbanas Y creo que eso lo ha mantenido un poco Entonces a mí me gusta Que no lo pierda Sí Yo no sabría decirte Si la veo Ahora no Porque con la era Yo creo que no Claro Con la era ¿Sabes? Pero de vez en cuando Cuando se pone un cardado así Para, por ejemplo La gala del Met Que se hizo ese pedazo de cardado Hacia atrás Hace unos años Sí A mí ahí me recuerda a una choni Sí, puede ser Puede ser Nos encanta Dua Lipa Nos la amamos Ay, que llevo la camiseta Cuando hace colaboración con Puma Ya Ahí también es como Guau Sí Sí, como que Puedes estar en ambos Terrenos Sí, sí Sí, yo creo que Tenemos mucha dualidad Dua No Dua Lipa Ya tenía que hacer ¿Qué más teníamos apuntado aquí en moda? Luego teníamos Los cinturones con logos grandes Porque estos últimos años Ha sido súper tendencia Con Alessandro Miquel La doble G Total Pero antes De Ige De Dolce & Gabbana Era muy choni Muy cani Pero porque eran Visualizad Esos típicos cinturones Que pesaban tanto Que hacían como incluso La hebilla Claro, la hebilla tiraba para delante De lo grande que era la hebilla O sea Sí, esto era Otra de las cosas Que también representa Cómo hemos evolucionado Y cómo hemos abrazado Elementos que venían del chonismo Es que se vea la goma De los calzoncillos Porque en nuestra época Estaba súper de moda Increíblemente Llevar la goma De las braguitas O de los calzoncillos De Calvin Klein De elástico plateado Total El plateado No el bonito El que lleva Kate Moss En la campaña Blanquita No el sexy No, no, no El plateado Súper ancho Y en cambio Ahora está súper en tendencia Llevar la gomita por fuera Pero no es para nada Un elemento choni En plan Handover Exacto Que lo llevamos aquí El otro día Así ¿Sabes? Sí, sí, total Y también Bueno, yo tenía apuntado ahora A continuación Toda la reta y la De gente Ah, bueno También tenía apuntado Que Batgala Ha hecho una colaboración Con Perska Exacto Que eso es como ya lo más Como volver mainstream Mainstream Bueno, es que yo creo que Perska en sí Es una representación Pues no estoy de acuerdo O sea El nombre Perska El nombre Es súper choni Pero creo que es una representación Bastante buena De cómo ha sido esta evolución Porque Perska En estos años Del 2010 Bueno, más hacia su auge Que fue más tardío Era muy, muy, muy choni Y realmente Ahí solo iban Las personas que hablábamos Que iban a la ruta Y bueno, la ruta No Pero hacer rabes Y ahora Realmente Perska Tiene una apuesta Muy buena En tendencias Que sí que es más bien Moderno Ratchet Sí, exacto Pero que sigue manteniendo Para mí Es que claro Cuando tu marca Nace de ahí Entonces eso va a ser inherente A ti un tiempo Como yo Es que lo llevo en el grupo sanguíneo Nada Y tenía apuntado ahora Como Rosalía No sé qué Que son como un montón de nombres Que han ayudado A que esta tendencia Se vuelva mainstream Sí Y los voy a decir Dale Tengo la Rosalía Que ha llevado Del extra radio Y el polígono Etcétera A los escenarios El arte de lo que viene siendo Los márgenes Los márgenes de la ciudad Los márgenes como Hombre con el videoclip Con sus camiones Y todo Exacto Sí, bueno Y ahora como Tomami Todo, todo Todo lo que es el mundo este Del racing Etcétera, etcétera, etcétera Tienes entre ceja y ceja Todos los coches Sí Todo el racing y todo A manera de parecer La cosa más chonera Ya lo ha dicho 45 veces A mí me gusta Pero es un poco De este universo poligonero también Sí, sí, sí Hombre, claro ¿Qué más? Luego tenía apuntado Que hizo una colaboración Con la Goni Chonga Sí Que me encanta Que es para su sección Chonga Filed Sí Que si no la habéis visto Ir a verla Porque es básicamente Como la Goni Chonga Coge a Rosalía Y la convierte En una chonaca Pero en plan ¡Lo he visto! Me encanta Adoro ¡A Rosalía! ¡Uh! Me encanta Pues maravilloso ir a verlo Es que la Goni Chonga Tiene una estética De por sí que Entonces gracias Rosalía Por llevar a lo mainstream Pues las uñacas Los prints Los haracos Los chándals La logomanía Todo, todo, todo ¿Quién más? Las Kardashian Obviamente ¿Tú crees que las Kardashian Son la madre De las madres De la globalización Del chonismo? Puede ser Porque ese primer cartel En el que salía Kim Kardashian Así como medio de espalda Con el vestido Que se parecía muchísimo A este Yo ahí En plan Visualizar Animal Print En estas mujeres Dije pues Sí, sí, yo me acuerdo Que cuando se empezaron A hacer famosas Mi madre me dijo un día ¿Quiénes son? Y yo le dije Pues cinco chonis Pues muy bien Y era una cría Charlie XCX Que es un ejemplo De una cantante Como indie Que sin ser choni Explícitamente También ha trasladado Como algunos alimentos En plan cardados Eyeliner muy bestias Pelón negro salvaje Etcétera, etcétera Sí, pero es más rock ¿No? Un poco Es más fluido No mezcla Yo creo que es indie Pero que incorpora Estas cosas de manera natural Sí, pero Correcto ¿Qué más tenía? Bueno, Batyal Cardi Bini, Kimi Nash Cardi Bini, Kimi Nash Yo creo que también Sí, pero porque ellas También representan Un poco esto que decíamos De la gente Que ha salido De Bueno, ellas mismas Lo dicen De la extra radio ¿No? Sí Lo dicen ellas Antes todo lo que era Estética choni En beauty Era súper rechazado Y como Solo lo natural Solo lo que no se nota Que vas maquillado Y ahora de golpe Hay mucha tendencia Por Eyeliner bestias Pero como una cosa muy natural Uñas XL Delineados de labios Que esto ahora se ha vuelto a poner Como súper de moda El hacerse el eyeliner del labio Sí, el bordecito Incluso Las cirugías estéticas Sí Que esto antes estaba como rechazado Porque las 90s girls Estas así Están delgaduchas No se operaban nada Y ahora de golpe El lip filler Los pómulos El pecho exagerado Todo esto Como que hay Ciertas corrientes Que lo recuperan Sí, por ejemplo Por ejemplo Los que vemos En los que ha recuperado Para visto en redes Que yo creo que es uno De los más representativos Empezamos visto en redes Que esto es lo que está pasando ahora En redes Que representa cositas de estas Que son las chito girls Sí ¿Quieres explicar tú Porque tienes un vídeo maravilloso En TikTok Hablando de las chito girls Sobre las chito girls Porque la verdad es que me pareció Tan curioso Como faltoso Cómo se estaba viviendo Este fenómeno en redes Porque generalmente Una chito girl Se relaciona pues Con la típica chavala Sobre todo Que está en nuestra clase Que es mayor Porque es repetidora Entonces ya estamos Haciendo referencia A algo de estudios Que hace muchísimo ruido Que siempre está arreglándose Preocupándose Por su imagen estética Así es como se representan redes Exacto Así es como se representan redes Y realmente esto es como Un poco Una sátira ¿Tú crees que llega a ser? Sí, es para odiar Estigma Un poco De cómo se ve A la mujer latinoamericana Sobre todo en Estados Unidos Total Y básicamente Yo estuve hablando de esto Y creo que es un buen ejemplo De cómo se vive el chonismo Hoy en día Si lo buscáis en TikTok En plan ponéis chito girl Lo más probable es que os salga gente Imitando A una chica con esta estética Y lo que dice Paola Pues siempre sale en eso Como comiendo muy ruidosas Haciendo cosas con las uñas Sí Es como guau Y luego también había un tren Que a mí me encantaba Que era el de Retired Hot Chito Girls Sí Que son chicas que antes Pues hacían como mucho bronzer falso Se ponían mucha Pues extensión O pestaña Y te hacían como El antes y el después El antes y el después Era impactante Era alguna Es que yo al final del vídeo O sea como a partir De la segunda mitad del vídeo En el que hablaba De las Chito Girls Criticaba un poco Este movimiento De las Retired Hot Chito Girls Porque realmente representa Como los elementos Del chonismo Muchas veces La sociedad Las acoge Las disfruta Como si fuese Las apropia Sí Sí pero en el sentido De como si fuese Incluso un disfraz Algo con lo que Pasárselo bien Y luego las desecha Entonces a mí me parecía Como un poco feo Porque sí que hay muchos elementos Que sí que son culturales ¿Sabes? No, no, total Pero que era Sí, era un fenómeno en internet Ver la cantidad de chicas Que habían llevado esa estética Y que ahora te estaban diciendo Ya no la llevo más Y era como ¡guau! O sea Y luego otro tren Que también se hizo Hiper mega viral Que me encantaba Era el de Harry Styles Ha dicho que solo va a salir Con chicas británicas ¡Sí! Y a continuación salía el audio Este viral de TikTok De Y chicas maquillándose En plan poniéndose pestañas postizas No me ha salido ¿Por qué no me ha salido? Porque no sigues a Harry Styles Tengo que verlo Yo te pasaré uno Luego lo pondremos aquí Ya, desde que dije Que era una napolitana De jamón y que Seguro que alguien lo ha visto Y lo pondrá en comentarios Y por último Tenemos el juego De cuánto de chonis somos Te lo hago a ti, venga Sí, lo hacemos a la vez Venim de Valencia Vale, va No, bueno lo que quieras Eres una choni de verdad Se llama Es buenísimo Cuando vas a clase te gusta Maquillarte Tengo que estar guapa Ponérmelo primero Que pillo Todo me queda bien Más chula Que un ocho Tú me comes Torchucho Ah, porque muy del chonismo De la época Era escribir las cosas mal Con mayúsculas O sea, otro motivo Muy faltoso Esto también vuelve a estar de modo By the way Innatural Todos me conocen Ni Dolce Gabbana Soy la reina De la raza gitana Ni Dolce ni Gabbana Soy la reina De toda raza gitana Pues yo Ponerme lo primero que pillo Que todo me queda bien Yo voy a poner más chula Que un ocho Me comes todo el ch*** Porque me hace toda la gracia Vale, haz tú el tuyo En todo esto Y yo el mío Vale, a ver qué nos sale Delante de los chicos Me gusta lucir cosas muy apretadas Tu niña de oro Tu dulce tesoro Visto de marca Y llamo la atención Que sepan que tengo clase Canija y amorosa Tu niña peligriosa Dios mío, las rimas O me muestro muy natural Deben de quererme como soy Natural, ¿no? Pues tía Yo Visto de marca Y llamo la atención Que sepan que tengan clase Yo puesto natural ¿Sabes de qué me he acabado Cuando he dado cuenta? Que si me presentara A la isla de las tentaciones What the f*** Mi presentación de tentadora Sería Canija y amorosa Tu niña peligrosa La mía sería Eh... Bueno Bueno Que le iba a decir La de Dolce Havana Un día normal de frío Vas Me pongo la sudadera adidas Una camiseta blanca Y unos vaqueros Bien abligada Suficiente para no pasar Unos días en la cama Todo a p*** Me encanta Todo a p*** Me pongo un gorro Una bufanda Y una americana El abrigo largo Con pelo Por dentro Del holister Del holister Buf Es complicado, ¿eh? Yo la sudadera adidas A ver, pero que yo lo estoy haciendo Con un toque de humor, ¿eh? Potenciado Yo medio, medio Suadera adidas A ver, este está difícil Pero yo sería la típica De ir bien abrigada Para no pasar unos días sin cama La siguiente pregunta me encanta ¿Es una fiesta El paquete de tabaco? Ah, en una fiesta El paquete de tabaco Lo guardo entre los pechos Botellón En mi bolso chiquitín De Bimba y Lola Un bolso de Bershka De tamaño normal Para que me entre el maquillaje O bien guardado Que el humo puede molestar A los demás Buah, es que yo sé literalmente Donde guardaba Mi paquete de tabaco Siempre Yo llevo una chaqueta De... Bueno, yo siempre llevo Muchísimas chaquetas Vaqueras Y en el bolsillito Este pequeño Siempre llevaba Mi paquetito de tabaco Ya no fumo Yo voy a poner en mi bolso Porque es que no tengo pechos Entonces no lo puedo guardar ahí Yo... Buah Eso es una dificultad Que no se ha planteado El del test Tía, yo... Buah, no soy ninguna Va, yo soy la del humo Puede molestar a los demás Muy bien, muy bonito eso Nunca te pondrías Unas botas que pareciesen De montar a caballo Ni piajío Ni copio Ni plagio Ni copio Simplemente tengo estilo propio Dios mío, esto se es lo que... Parece que tú no has leído mucho Esto no ¿Cómo le voy a leer yo? Pues yo ni plagio Ni copio Tengo estilo propio Pues yo también Es mentira Y luego si sales de fiesta Falda apretadísima Escote, taconazos Pelo liso y muy maquillada Hagas lo que hagas Este morenito No te quita las bragas ¡Ay, por Dios! Una camisa Unos pantalones altos De ejecutiva Colorete Ojos sombrados Pelo suelto O normalita Para no llamar la atención Yo pongo normalita Pero porque me he agobiado ¡Ay, que se me ha marcado Sin querer! Falda apretidísima Escote y taconazos Voy a marcar dos más Y cerramos ¿Qué te ha dado a ti? A ver La marco, lo marco, la marco Es que la última ponía Soy bastante fashion ¿Dónde te sale? Me ha salido abajo del todo Yo ya tengo el mismo resultado ¿Cuál es tu resultado? Eres una chonaca El mío también es Eres una chonaca Si la vida te mata Que te den por culo, niñata Sí O sea, retweet Pues muy bien Y con esto cerramos Paola, ¿qué te parece? Pues que estoy muy contenta Y... Un beso Vamos a dar un agradecimiento a... A Revención a Radio Hub Que es el sitio en el que grabamos A Cris, que es nuestra productora A Código Nuevo Por producirnos el podcast Y nos podéis ver Cada dos miércoles En YouTube Y en Spotify Y todos los días En redes sociales En TikTok, básicamente ¡Chau! Besitos, chonacas ¡Mua! Los miércoles Se va de rosa ¡Mua! 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 ¡Mua!